Deuteronomio capítulo 6 Voy a leer otra vez los primeros tres versículos Después vamos a orar y vamos a empezar con la enseñanza de esta mañana Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 3 Dice así la palabra de Dios Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos Que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar Señor y Padre nuestro gracias te damos en esta mañana Porque podemos reunirnos aquí para estudiar de tu palabra Te pido Señor que tú traigas convicción a la vida de cada uno de mis hermanos Y que decidan vivir su vida correctamente Obedeciendo tu palabra, haciendo lo que tú nos ordenas Señor quita cualquier estorbo de nuestra mente Cualquier cosa que impida Cualquiera mala actitud, mal pensamiento Ayúdanos a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos Usa tu siervo como a ti te agrade Te lo suplico en el nombre de Cristo Amén Ayer empecé hablándoles acerca de qué debemos de enseñar a nuestros hijos Quiero leerles una carta que apareció en un libro El libro se titula Sida, la batalla continúa Y escuchen esta carta, esto que voy a leer Porque es sumamente importante que nosotros entendamos hermanos Que lo que estamos haciendo, que lo que Dios nos está ordenando aquí No es un juego Es la cosa más importante que hay en la vida No solamente de usted, no solamente de sus hijos De la sociedad entera Escuche esta carta Se titula Aún estamos vivos Pero ya no vivimos Este clamor Del corazón Lo recibieron obreros de Aset En Rusia Una organización cristiana Que se encarga de ayudar A personas enfermas Del Sida Esa organización Ahí en Rusia Recibió esta carta Escuche Les ruego que publiquen mi carta Tengo 18 años de edad Mi nombre es Olga Hace dos años Enfermé con Sida Estoy en un hospital Entonces Olga Es la que escribe esta carta De 18 años de edad Ya infectada Con el Sida Y dice que hacía dos años Quiere decir que tenía 16 años Cuando se infectó de Sida Sigue diciendo aquí ¿Por qué ustedes los adultos Nos han tirado debajo de un tanque? ¿Por qué nos han perturbado Con las relaciones sexuales La pornografía Y las drogas? Nosotros éramos niños pequeños Y nuestros padres Nos ofrecieron a otros En la cama Además Nuestras madres Recibieron dinero Por nosotras Sus hijas Son ustedes Los culpables De nuestra enfermedad Y muerte Ustedes los adultos Querían libertad Relajación Y placer Aprobaron la pornografía Porque querían más dinero Abogaron por relaciones libres Haciendo de todo Por satisfacer sus deseos Sin embargo Nosotras Estamos muriendo Muriendo Nunca conoceremos El verdadero amor No tendremos familias Ni tendremos nuestros propios hijos Aún estamos vivos Pero ya no vivimos Ustedes robaron nuestra niñez Y nuestro futuro también Cuando me encuentro Con ancianos en la calle Tengo sentimientos Muy extraños No puedo describirlos Hay rabia Ira Envidia O impotencia E incapacidad De cambiar algo Es demasiado tarde Nosotros que somos jóvenes Y estamos muriendo No conocemos Lo que es el verdadero amor No comprendemos palabras Como timidez O moralidad El significado De todas estas palabras Ha desaparecido Tanto de nuestras escuelas Como de nuestras vidas También A ustedes se les enseñó Su significado antes Y por eso Quizás vivan 70 80 O más años Sin embargo Nosotros no viviremos Esos años Moriremos jóvenes ¿Para qué? ¿Por qué? Cuatro de mis amigos Que solían ser Mis compañeros de escuela Ya murieron La juventud Yace en las morgues Ya no están Ya nos estamos Enterrando Los unos A los otros ¿Por qué no nos advirtieron De su sexo seguro? Queremos vivir Preferimos trabajar duro En un campo O conducir un tractor Antes que autos De fabricación Extranjera Y morir De sida El VIH Y la sífilis Han llegado a ser Tan normales Entre nosotros Como la gripe Éramos niños No teníamos idea Cómo nacían Los bebés Pensábamos Que los traía La cigüeña Si sólo hubiéramos Permanecido En la ignorancia De los niños Sin conocer Sus abusos Nadie Los va a llevar Al tribunal Por nosotros Después de todo No han asesinado A nadie Con sus propias manos Estuvieron Estuvieron Perturbando Nuestras vidas Poco A poco Criándonos Con sus imágenes Sus películas En las escuelas Nos hablan De cómo hacerlo Con seguridad En los sótanos Y nos obligaron A que viéramos Películas Y revistas Desbastadoras Ustedes no dejan De hacerlo todavía Siguen destruyendo Las vidas De niños Aún menores De lo que fuimos Un día nosotros ¿No les basta? ¿Aún no ha sido Suficiente El sacrificio? ¿Cuán agradecida Estaría ahora Si alguien Me hubiera Arrancado El cigarrillo De la mano Que me hubiera Arrebatado Las jeringas Que me hubiera Golpeado En la cara Por ofrecer Mi cuerpo A otros Que me hubiera Hablado De todo este peligro ¿Cuán poco Se necesitaba Para sacarme Desde abajo Del tanque? ¿Cuando aún Era posible? Por favor Ayude A los que Necesitan Su ayuda Ahora Acojan A las personas Que quieren Ayudar A los jóvenes ¿Qué carta? ¿Qué carta? Un reclamo A los adultos Una muchacha De 18 años Por supuesto Ya murió Ella la escribió Cuando todavía No había cura Para el SIDA Y todavía No hay Yo sé Que hoy en día Se puede prolongar La vida De una persona Enferma del SIDA Pero mire Este es un reclamo Al libertinaje Al desorden A la falta De disciplina A la falta De autoridad De parte De los padres Hacia sus hijos No se crean Las mentiras Hermanos Que este mundo Enseña De que Nosotros Tenemos que dejar A los hijos Que hagan lo que quiera Esa es una mentira Diabólica Dios nos enseña Que nosotros Debemos de preparar A nuestros hijos Lo estamos viendo Aquí en el libro De Deuteronomio Claramente Cómo es que Dios nos ordena Es tu responsabilidad Papá Es tu responsabilidad Mamá Enseñar a tus hijos Correctamente ¿Para qué? Para que no terminen Como esta muchacha Para que no terminen Productos De una sobredosis De droga De una congestión Alcohólica Pero Qué equivocados Estamos Dejamos que este mundo Nos engañe Con todas sus mentiras Y nos haga creer Que esto es anticuado Que esto no funciona Que por eso Hay tanta gente Traumada Tanta gente Con complejos Tanta gente Que se revela Qué equivocados Estamos Si solamente Le creyéramos A Dios Y su palabra E hiciéramos Lo que el Señor Nos ordena ¿Cuántas vidas Salvaríamos? ¿Cuántas vidas Salvaríamos? ¿Sí? Pero no le creemos A la palabra De Dios Más le creemos A los Profesionales Entre comillas Esa palabra Que no son Más que unos Perversos Unos malvados Unos incrédulos No creen No creen en la palabra De Dios Pero se supone Que usted y yo Si creemos En la palabra De Dios Y esa es la razón De por qué Deberíamos De hacerle caso Al Señor En lo que nos enseña Acerca De la familia Ayer Empecé a hablar Acerca de qué Enseñar A sus hijos Y otra vez Le recuerdo Lo que decía Ayer hermano Si usted No lo enseña Si usted No lo educa Alguien Lo va a enseñar Alguien Le va a enseñar Y qué es lo que Le va a enseñar Cosas contrarias Totalmente A la palabra De Dios Cosas contrarias Totalmente Opuestas Si Mire Si aunque Vengan a la iglesia El hecho De que vengan A la iglesia No es una garantía De que sus hijos Van a ser Unos buenos hijos Porque repito La responsabilidad De educar A los hijos No es de la iglesia Es de los padres Dios Aquí está siendo Responsables A papá Y a mamá De educar A los hijos No es la responsabilidad Del gobierno No es la responsabilidad De los maestros Es la responsabilidad De papá Y de mamá Si usted No está educando A sus hijos Alguien Se los está echando A perder Alguien 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 Le está metiendo En la cabeza Ideas Que van En contra Totalmente De la palabra De Dios Y un día Usted va a ver A sus hijos Totalmente Destruidos Lo primero Que debemos De enseñar A nuestros hijos De acuerdo A lo que Leíamos ayer Aquí En Deuteronomio Capítulo 6 Es Amar A Dios Amar A Dios Otra vez El versículo Número 5 Dice Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 5 Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con Todas Tus fuerzas Y estas Palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Lo primero Que usted Debe de enseñarle A sus hijos Hermanos Es amar A Dios Pero ya lo decía También ayer Usted no le puede Enseñar a sus hijos Algo que usted No está haciendo Si usted No está enamorado De Dios Como sus hijos Se van a enamorar De Dios Enamórese usted Del Señor Determine en su corazón Yo voy a amar a Dios Con todo mi corazón No me importa Lo que nadie diga Es el primer mandamiento Y Dios quiere Que yo lo haga Por mi propio bien Y por el de mi descendencia Ame al Señor Ámelo Como decía También ayer hermanos Cada hijo Va a tomar Su propia decisión Una vez que llegue A la edad adulta Y salga de la casa Va a tomar Su propia decisión Pero la regla En la Biblia Es Cual la madre Tala hija O sea que Como son los padres Así van a ser los hijos Si Esa es la regla Ahora por supuesto En la Biblia Encontramos Excepciones A esa regla Pero eso es La excepción No es la regla La regla es que Como son los padres Van a ser los hijos Entonces más vale Que usted se grave Eso en su corazón En esta mañana Y determine Usted ser La clase de cristiano Que Dios quiere que sea Porque si usted No es un buen cristiano No espere Que sus hijos Sean buenos cristianos No espere Que sus hijos Amen a Dios Si usted ama Otras cosas Si Lo segundo Que debe de enseñar A sus hijos Es A caminar Con Dios A caminar Con Dios Mire el libro De Génesis Capítulo número 5 No pierda Deuteronomio Porque ahí vamos a regresar Más adelante Deuteronomio Perdón Génesis Capítulo número 5 Versículo número 22 Mire lo que dice La Biblia Génesis Capítulo 5 Versículo número 22 Y caminó Enoch Con Dios Después Que engendró A Matusalén 300 años Y engendró Hijos E hijas Y fueron todos los días De Enoch 365 años Caminó pues Enoch Con Dios Y desapareció Porque le llevó Dios Dice la Biblia Enfáticamente Que Enoch Caminó Con Dios Caminó con Dios ¿Qué significa Que Enoch Caminó Con Dios? ¿Sabe qué es lo que significa? Que tuvo una relación Tan íntima Tan cercana Con Dios Que eran Amigos Enoch Y Dios Dios le hablaba Enoch Y Enoch Prestaba su oído Ponía toda su atención ¿Qué es lo que el Señor Tenía que decirle? Y cuando Enoch Hablaba con Dios De la misma manera El Señor Escuchaba Atentamente Cada una de las peticiones De este hombre Por eso dice la Biblia Que Dios Lo llevó A su presencia Enoch Enoch No experimentó La muerte Todos los seres humanos Vamos a morir Pero la Biblia Dice que Enoch No Imagínese La amistad La relación Tan íntima Que tenía Enoch Con Dios ¿Con quién Camina usted? ¿Con quién Anda usted? ¿Con quién Habla todos los días Usted? ¿La voz de quién Está escuchando? Usted Aprenda A caminar Con Dios Decida Yo voy a caminar Con Dios Todos los días ¿Qué quiere decir eso? Hermano Que dedique tiempo A este bendito libro Dedíquele tiempo ¿Cuánto tiempo Lee la Biblia Diariamente? ¿Cuánto tiempo? Si usted me contestara Honestamente En esta mañana Y yo preguntara ¿Cuántos leyeron Su Biblia Esta mañana Antes de venir A la iglesia A las conferencias ¿Qué me respondería? Mire Estaba predicando El año antepasado No El año pasado Allí en Guerrero Plan de Guadalupe Se llama El pueblo En el estado De Guerrero Allí en las montañas De Guerrero Había un grupo Yo creo que Un poco más Más grande Que este Como unas Doscientas Cincuenta Personas Había Trescientas Quizás Pastores Maestros De escuela Dominical Diáconos Líderes Principalmente Era el grupo Repito Repito Había pastores Evangelistas Misioneros Había maestros De escuela Dominical Diáconos La crema Y nata De la iglesia Por eso Por eso Por eso la iglesia Está como Está Porque si la crema Y la nata Está así Como estará La leche ¿Sabe cuántos Levantaron la mano? ¿Sabe cuántos? Trece personas De doscientas Cincuenta Personas Que estaban Allí Trece Ni siquiera El diez Por ciento Qué vergüenza Estoy hablando De pastores Misioneros Evangelistas Maestros De escuela Dominical Diáconos Había Por supuesto Más miembros De iglesias Pero nada Más trece Y yo estoy seguro Que si preguntara Esta mañana Aquí Ni trece Levantarían la mano Digo Si fueran honestos Algunos Nada más Por fingir No, no Es que yo no quiero Que digan Que no leo la Biblia Hermano No se preocupe De mí No se preocupe De los hermanos Sus hijos Les están viendo Todos los días Todos los días Ellos saben Si usted lee la Biblia Ellos saben Perfectamente bien Y saben Que la mayoría De nosotros Somos unos Perfectos Ignorantes De la palabra De Dios No vivimos De acuerdo A la palabra De Dios Vivimos de acuerdo A lo que alguien Dice Ahí a las Corazonadas Que tenemos Y esa es la razón De por qué Terminamos Arruinando La vida No solamente La nuestra Pero la de Nuestros hijos Sus hijos Caminan con Dios Sus hijos Todos los días Leen la Biblia Sin que usted Tenga que estarle Diciendo Mi hijo Ya leíste la Biblia Y qué bueno Que padres de familia Le dijeran A su hijo Mi hijo Lee la Biblia Hijo Ya leíste la Biblia Pero usted Usted ni le pregunta Eso Le pregunta Si hizo la tarea Le pregunta Si cumplió Con el trabajo Que le encargó Pero no le pregunta Ya leíste la Biblia Ya oraste Si le pregunta Eso Y qué le contesta A su hijo Lo mismo Que usted Responde Dios le dio Esa responsabilidad A los padres De familia Repito lo que decía Ayer hermanos Antes de entrar A la tierra prometida Ellos Venían de un país Pagano Un país Idólatra Un país Que no creía en Dios Tenían montones De dioses Ahí en Egipto Y por eso Dios les dice Ahora que van A entrar A la tierra prometida Yo quiero bendecirlos Yo no quiero Que ustedes Maldigan la tierra Con sus prácticas Pecaminosas Sucias Viles Que traen De allá de Egipto Yo quiero Que ustedes Entiendan Ustedes deben De ser un pueblo Santo Un pueblo Diferente Yo quiero Que ustedes Sean el ejemplo A todas las naciones Y hermanos Es exactamente Lo mismo Que Dios quiere De nosotros En el tiempo presente Dios quiere Que nosotros Seamos testimonio Buen testimonio A toda la gente No dice la Biblia Que somos la luz Del mundo No dice la Biblia Que somos la sal De la tierra Pero que vergüenza Que a veces Los hijos De los inconversos Tienen más Moralidad Más rectitud En su vida Que los hijos De los cristianos Y por qué Pues porque Los padres cristianos No estamos viviendo La vida cristiana Correctamente No nos importa Ay pastores Que no se puede No se puede Y si no se quiere Menos Se va a vivir Si usted no toma La decisión De decir Voy a empezar A vivir para Dios Cuésteme Lo que me cueste Si pero por supuesto Que usted tiene Que negarse A usted mismo Por supuesto Que usted tiene Que morir Cada día Porque eso es Lo que la Biblia Enseña Si vamos a seguir A Cristo Dice el Señor Toma tu cruz Cada día Y sígueme Para que era la cruz Para matar Y exactamente Eso es lo que Tenemos que hacer Cada día Con nuestra naturaleza Pecaminosa No por el hecho De que somos cristianos Ya cambió todo No Es el principio Para que todo Empiece a cambiar Pero desgraciadamente Lo que le estamos Metiendo a nuestra cabeza Como lo explicaba ayer Hermanos Es lo que le estamos Sacando Mire lo que dice Ahí en Primera de Corintios Capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo número 2 Qué lástima Qué lástima Que un montón De padres De familia Desperdician La oportunidad Que tienen De educar A sus hijos Correctamente Y hermano Nada más Tenemos una oportunidad Nada más Nada más Una oportunidad O enseñamos Bien a nuestros hijos O los perdimos Esto es como Manejar un avión Más vale Que si usted va A manejar un avión Sepa cómo manejarlo No puede Jugar No pues yo voy A manejar el avión Y sabes manejar el avión No, no sé Pero voy a practicar No Ahí no hay chance De practicar Si no sabe manejar Se estrella Y se mata Y qué bueno Para que se le quite Lo tonto Es como manejar un avión Si no sabe Y es lo mismo Que ocurre con los hijos No sabemos No sabemos Y lo peor no es eso Lo peor es que No queremos aprender No queremos aprender Porque mire Cuántas y cuántas Enseñanzas En la palabra de Dios Tenemos Acerca de la educación De los hijos Y no le hacemos caso Al Señor Le hacemos caso A la televisión Le hacemos caso A nuestra naturaleza Carnal Pecaminosa Sucia Vil Ay es que me aburre La Biblia Ay es que eso de orar Es tan aburrido Así hablan sus hijos Y peor Peor van a hablar sus hijos Por eso repito La vida cristiana No se puede vivir De otra manera Sino crucificando Cada día Esa vieja naturaleza Eso es lo que representa El bautismo Muerte Sepultura Y resurrección No podemos vivir La vida cristiana Correctamente Si queremos Arrastrar Todas las costumbres Y prácticas Pecaminosas Que adquirimos Antes de conocer A Cristo No se puede No hay compatibilidad En esas dos Formas de vida Tenemos que renunciar Mire lo que dice aquí Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo número 14 Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo número 14 Pero el hombre natural Está hablando del hombre inconverso No percibe las cosas Que son del Espíritu De Dios Y note que la palabra Espíritu Ahí está con E mayúscula Hablando del Espíritu Santo Un hombre propio Dice Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente No tiene caso Hermano Que usted le hable A un inconverso Acerca de que lea La Biblia Acerca de que ore No tiene caso No le va a entender Va a decir Que usted está loco No tiene caso Que usted le hable Acerca de que asista A la iglesia De que diezme De que gane almas Y está muerto Espiritualmente Dice la Biblia Que no lo entiende Le pregunto ¿Es su hijo salvo? Si su hijo No es cristiano Usted le está pidiendo Peras al olmo ¿Cómo? ¿Cómo? Su hijo va a portarse Como un cristiano Si no es cristiano Dice la Biblia Que el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios No le importan Las cosas de Dios Para él son locura Y cualquier inconverso Se lo dice Ay, ahí ¿Qué hace en la iglesia? Tres horas Cuatro horas Cinco horas Y hoy cinco minutos A la misa Y me aburre Se me hace una eternidad ¿No le han dicho eso? A mí me lo han dicho Montones de ver Es cuando gano almas Ay, es que es bien aburrido Y ahí a su iglesia ¿Cuántas horas tarda? ¿No entienden? ¿Es su hijo salvo? Pregúntele Pero no le anticipe la pregunta Sorpréndalo con la pregunta De repente dígale Mijo, ¿estás seguro De que cuando mueras Vas al cielo? Y vea cómo le responde Digo, si no es salvo ¿Cómo usted le puede pedir Que viva de acuerdo A lo que Dios ordena? Si usted que es salvo Digo, se supone Que es cristiano Batalla tanto Ahora pedirle un inconverso Que viva correctamente Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Ahora yo sé Que cuando vienen A la iglesia Aprenden el vocabulario De la iglesia Y saben Y saben cómo deben De responder Pero eso no significa Que sean cristianos Por eso le digo Sorpréndalo De repente Agárrelo así Desprevenido Descuidado Mijo, ¿estás seguro De que cuando mueras Vas al cielo? Y vea cómo responde Insístale Insístale Ay mamá Ya vas a empezar Otra vez con eso Sí, sí mi hijo Porque para mí Es sumamente importante Que tú no vayas Al infierno Digo, me imagino Que le preocupa Que su hijo No vaya al infierno O si quiere Que se vaya al infierno Digo, de plano Estaría loco Si dice Yo sí quiero Que mi hijo Vaya al infierno No, 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 no Ahora si él dice No, no, no Yo no quiero nada Con eso ¿Cómo debería De doblar sus rodillas Y decirle Señor, señor Toca el corazón De mi hijo Señor, toca el corazón De mi hijo Mire que tremendo Testimonio nos da Job Dice la Biblia Que todos los días Ofrecía sacrificios Por sus hijos Todos los días Y Job Era un varón Perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Mire lo que sigue Diciendo aquí Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 15 En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero él no No es juzgado De nadie Porque ¿Quién conoció La mente Del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego Mire esta última Declaración Que nos da Pablo Aquí Versículo número 16 La última parte Más Nosotros Tenemos La mente De Cristo Le pregunto Hermano ¿De veras Usted tiene La mente De Cristo? Todo lo que usted Hace Es exactamente Como Cristo Lo haría Todo lo que usted Piensa Todo lo que usted Siente Que lejos Estamos De tener La mente De Cristo ¿Y sabe por qué No tenemos La mente De Cristo? Porque no le metemos Este libro A nuestra mente Por eso Es importantísimo Leerlo Estudiarlo Memorizarlo Meditarlo No hay otra manera De que la mente De Cristo Este en nuestra Mente No es como Que le sacamos Aquí el disco Duro A nuestro cerebro Y cambiamos Y metemos otro No Lo que le hemos Metido a nuestra Mente Ahí está Mire lo que leía No hace mucho En un libro Cristiano El autor De ese libro Decía Que de cada Diez personas Que asisten A la iglesia Y estamos hablando De iglesias Como estas De cada Diez Seis Ven Pornografía De cada Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Confiesen Quienes de ustedes Ven pornografía Se les ve la cara De culpables ¿A poco usted cree Que sus hijos No se dan cuenta Quien ve Y quien no ve Pornografía Y le pregunto Hermano Una persona Que viene Con la mente Llena De pornografía A la iglesia Pone atención Ni le importa Por eso Vemos a tantos Cristianos Tan apáticos Ahí Usted no está Pensando En las cosas De Dios ¿En qué está Pensando? Toda esa basura Que le metió Y si no es La pornografía Es la música ¿Qué es lo que Escucha? Eso está En su mente Ahí está En su mente ¿Sabe Cómo usted Puede borrar Lo que le ha Metido a su mente Con la palabra De Dios La Biblia dice Que es agua Que este libro Purifica Nuestros pensamientos Métale La palabra De Dios Pero no solamente No le estamos Metiendo La palabra De Dios Le seguimos Metiendo La misma Basura ¿Cómo van A crecer Sus hijos? ¿Con quién Camina usted? Usted camina Con Paquita La del barrio Esa es su heroína Usted camina Con Juan Gabriel Puro maricón Ricky Martin ¿Verdad? Esos son sus héroes Y le va La América Ahí tiene su póster Grandote De la América Esos son sus héroes Y esos son los héroes De sus hijos Y por supuesto Que usted se escandaliza Cuando su hijo Dice Ya no quiero ir a la iglesia Ya no quiero leer La Biblia Ya no quiero orar ¿Quién está educando A sus hijos? Lo primero Que tiene que enseñarle A sus hijos Es amar A Dios Lo segundo Es Caminar Con Dios ¿Qué significa Caminar con Dios? Leer la Biblia Todos los días Orar Todos los días Confesar nuestros pecados Delante de Dios Todos los días Todos los días Todos los días Porque no hay día Día que no pequemos O usted ya no peca ¿Cómo andan sus hijos? Ve a sus hijos Y se va a dar cuenta Cómo anda usted Es un claro reflejo Nuestros hijos Son un claro reflejo De cómo andamos nosotros Lo decía ayer Y no nos gusta Lo que vemos Pero hermano Si usted quiere Que su hijo cambie El primero que tiene Que cambiar Es usted Es usted No nada más Debemos de enseñarle Amar a Dios No solamente Debemos de enseñarle A caminar Con Dios Lo siguiente Que tenemos Que enseñarle A nuestros hijos Es a poner La obra de Dios En primer lugar Más importante Que cualquier otra cosa La obra de Dios En primer lugar ¿Qué ocupa el primer lugar En su vida? ¿Qué ocupa? Mire Vaya Mateo Capítulo 6 Aquí donde El Señor Jesucristo Está hablando Del afán De la preocupación Mire lo que dice Mateo Capítulo número 6 Versículo número 33 Mateo 6 33 Vea lo que dice Más Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia ¿Qué es el reino De Dios? Todo lo que tiene Que ver con la obra De Dios La iglesia Es El reino De Dios Y su justicia Y eso es lo que debe De estar en primer lugar En la vida De cada cristiano Pero yo le pregunto Hermano ¿Qué lugar ocupa La iglesia En su vida? ¿Qué lugar? ¿Verdad que le damos A Dios Las migajas De nuestro tiempo? Las migajas De nuestro dinero? Y La mayoría De los cristianos Se excusan Con esa Ese pretexto Tan barato Tan carnal Tan mundano Porque no está En la Biblia Es que uno Tiene que ir A la iglesia Cuando le nazca De corazón ¿Y cómo le van A hacer de corazón Si tiene pura Perversidad En su corazón? ¿Cómo? ¿Cómo le van A hacer de corazón A su hijo Venir a la iglesia Si todo lo que Le está metiendo Son programas De televisión Y todo lo que Ve en las redes Sociales Y toda esa basura Que se promueve En este mundo Y la poquita Influencia De Dios Que pudiera Tener Su hijo De parte De usted No la tiene Es nula Totalmente ¿Qué lugar Ocupa La iglesia En su vida? ¿Cuánto tiempo Dedica la iglesia? ¿Sale a ganar Almas? Es maestro De escuela Dominical Cuando el pastor Pide ayuda Y pide voluntarios Para limpiar O para trabajar En una ruta O para ser maestro De escuela Dominical Usted inmediatamente Dice Sí, aquí estoy Pastor Sus hijos Se dan cuenta Cuando usted Diezma Ofrenda ¿Cómo lo hace? Mire la cara De culpabilidad Que estoy viendo Aquí Hermano No nada más Se sienta culpable Haga cambios En su vida Yo decía ayer Qué bendición Que el Señor Nos da tiempo Porque eso significa Que nos está dando Más oportunidad De empezar Otra vez Agarre esa oportunidad Aprovechela No pastor Pero ya la regué Un montón de veces Vuelve a empezar Dígale en esta mañana Señor, Señor Perdóname Yo he fallado Yo no quiero Que mis hijos Terminen destruidas Por la droga Por el sexo Por qué sé yo La pornografía Por algún otro vicio Señor Por favor Hermano No estamos jugando Repito Por eso quise leer Esta carta Este reclamo De esa muchacha Dieciocho años De edad Dieciocho años De edad Y mire Reclamando A los adultos Reclamándole A sus padres Por qué no me pusieron Alto Por qué no me pusieron Límites Por qué me Permitieron Todo tipo de cosas Ahora ¿Quién me devuelve La vida? ¿Quién? ¿Y qué tragedia Que un día Sea uno de sus hijos Y va a ser Va a ser Ya tengo Lo decía ayer Cuarenta años Pastoreando La misma iglesia ¿Qué no he visto En esos cuarenta años? He visto niños Que nacieron Ahí en la iglesia Crecieron Pero se echaron A perder ¿Por qué? Papá Y mamá Papá Y mamá Papá Y mamá Los echaron A perder Porque tuvieron Oportunidad De criarlos En las cosas De Dios De enseñarles La palabra De Dios Y no lo hicieron Que hay montones De ejemplos Hermanos No me diga Que Ay pastore Que la situación Es bien difícil Hoy en día ¿Usted cree Que en Egipto No era difícil? Y la Biblia dice Que los padres De Moisés Papá Y mamá Criaron A ese hijo En medio De esa presión Tan terrible Mire Noé Que bendición Noé Dice la Biblia Que él y sus hijos Se salvaron Todo el resto De la raza humana Murió Pero Noé Y su familia Se salvaron Se puede Se puede Que injusto Sería Dios Que nos estuviera Pidiendo algo Que no podemos hacer Que cruel Sería Dios Pero tenemos Que hacer las cosas De Dios En serio Hay mucho más Que La Biblia Nos enseña Que debemos de hacer Acerca de Que enseñar A nuestros hijos Pero ya no tenemos Tiempo Pídale al Señor Sabiduría Dígale Señor Enséñame Muéstrame Que es lo que Debo de enseñar A mis hijos Y dedíquese Hermano Dedíquese Esto que le he enseñado Que le he mostrado Es vital Si no quiere Perder a sus hijos Si no quiere Terminar lamentándose Y un día Que su hijo Su hija Escribe una carta Como esta Que va a hacer Vamos a orar Todos Cierren sus ojos Inclina en su rostro Vamos a orar Nadie esté viendo Todos con los ojos Cerrados Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Ayuda a cada papá Cada mamá Que está aquí A entender La responsabilidad Tan grande Que pesa Sobre sus hombros Y Señor A cumplir Fielmente Con esa responsabilidad Perdónanos Porque yo estoy seguro Que nadie De los que estamos aquí Podemos decir Que no hemos fallado Pero gracias Señor Gracias Por esta nueva oportunidad Que tú nos brindas De empezar otra vez Ayúdanos a criar Hijos que te amen Te teman Te respeten Te obedezcan Sigue trabajando En nuestra vida Sigue bendiciendo El resto de las actividades De estas conferencias Te lo suplico En el nombre de Cristo Amén Tengo que decir O Honolulu